En el tutorial corto de hoy, vamos a mostrar cómo se puede grabar audio o videollamada desde tu Messenger con audio. Bueno, este video 100% de trabajo para todo el mundo. Algunas personas están preguntando para saber si se puede grabar llamadas de audio o video con el audio o no en su mensajero. Por lo tanto, voy a mostrar cómo exactamente se puede hacer esto. Para grabar cualquier llamada en Messenger, en primer lugar usted necesita, abra su Play Store. Buscar grabador de pantalla. Toque Instalar. Ahora abre esto y establece todos los permisos. Una vez aquí, pulse en Audio. Ahora elige Audio Interno y Micrófono. Y elige tu frecuencia. Después de eso, vuelve atrás, toca aquí. Toca en Grabar e inicia una llamada en Messenger. Después de eso, vamos a tratar de hacer una llamada y grabarla. Espero que esto te funcione y puedas grabar una llamada con audio. Así es como puedes grabar una llamada de audio o video en tu Messenger con audio. Si esto no funciona para usted, hágamelo saber en la sección de comentarios. Adiós. Adiós.